Después de aproximadamente 32 horas de haberse presentado el daño en Pozo 7 que afectó el suministro de agua potable en las comunas 4 y 7, el gerente de Aguas de Barranca Bermeja anunció el restablecimiento de este servicio en los sectores afectados. Con todo el personal de Aguas de Barranca Bermeja hemos reparado el daño, un daño que duró aproximadamente entre 30 a 32 horas. Decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que ya estamos en planta enviando agua a ciudad de manera gradual, eso es importante tenerlo en consideración, como quiera que el llenado tiene que llevarse sistemáticamente para permitirle que llegue agua a todos los hogares. Inicialmente la presión no va a ser suficiente, pero digamos que poco a poco se va normalizando el servicio de agua potable en los hogares de las comunas 4 y 7 de Barranca Bermeja. El funcionario aseguró que para que se estableciera de manera normal se debió iniciar el proceso de planta de manera gradual para que sistemáticamente el servicio se normalizara. El funcionario aseguró que para que se establezca el proceso de planta de la ciudad de Barranca Bermeja que ya está en la zona de la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias.